Muy muy buena gente, ¿cómo van? Estamos acá en una nueva serie que vamos a hacer entrevistando a youtubers, streamers así de LOL. Tengo por primera vez a Adrelina Esperanza que está acá y vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué empezaste a subir videos de LOL y qué significa tu nombre? Yo veía a algunas personas de la comunidad de LOL, no importa si eran de LAS o de otro lugar, y ahí hay mucha gente que sube contenido muy basura, o sea, insultando y todo eso. Y creo que eso divierte, divierte. No, pero vos también subís cosas de curiosidad desde el LOL que está bueno, eso saberlo. Que a mí me entretienen, pero quiero decir, suben solamente videos alimentando de basura a la gente, y está bueno el entretenimiento, pero yo creo que resta a la comunidad el tema de permitir, de tomarlo como algo naturalizado, el tema de inculcar y todo eso. Para mí no está bueno a la gente solamente transmitirle basura, no está bueno detenerla, pero enseñarle algo. Entonces hice mi canal por el tema de que yo quería enseñarle a la gente. Quería transmitir algunos valores, pero más que nada que aprendan a jugar un poquito mejor al LOL, a que pudieran llegar un poco a mejorar su nivel. Y mi nombre tiene que ver con un personaje de un juego coreano del año 2000, por ahí, llamado Granado Espada. Era un personaje, una mujer, que llamaba Adelina Esperanza. Yo le agregué simplemente la R, poniéndome solamente a Adelina. Y me gustó la esperanza porque tenía mucha fe de que pudiera encontrar gente que le gustara ese tipo de contenido. Claro, porque te iba a ir bien. Tenías como fe en el proyecto. Que me iba a ir bien, pero tenía fe en la gente. Yo le iba a poner empeño, pero confiaba en que había mucha gente que quería consumir más, que quería que alguien le enseñara más, que solamente contenido basura. ¿Cuál fue el video que más te gustó hacer y por qué? Hay un video, era de subiendo de liga. Me tocó un muchacho que era tóxico. O sea, yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de toxicidad porque es violento. Violencia. Cuestión es que simplemente quiero jugar un soporte, un soporte de luxo. Estabas murfeando. El tipo era, era un pobre diamante 5. Pobre, sí. Yo subía acá plata 5. Pero yo, en el momento, yo estaba en diamante 1. Ah, claro. Y no me molestaba. Y jugaba ya con los retadores, tranquilamente. La cuestión era que, le digo, yo te soporteaba con eso. Me iba muy bien con luxo, jugando hasta en diamante. Y el tipo me dice, no me importa que esos mujeres, o sea, ya empezó con ese tipo de violencia por el género. Totalmente retrógrada. Y a mí me molestó mucho, pero alguien terminó quitteando. Con lo cual, se volvió a mandar. Salió en el equipo contrario, ese muchacho. Y me tocó enfrente. Con lo cual dije, voy a usar esa lux. Pero la voy a usar en medio, para hacerlo mierda a él. O sea, comprando objetos. Y fue un video muy, muy lindo, ¿no? Me gustó demasiado poder hacerlo y mucha gente lo disfrutó. Creo que llegó, es uno, es el video con más likes que tengo en el canal. Puros likes tiene y son, debe tener 2.500, 3.000 likes. Y la mejor parte es que mucha gente agregó a ser muchacho. Y te sintió muy enojado después con este video. Tipo como yo que puse... ¡Ah, el Benito! Puse a mi amigo, era como un compañero. Subí un video así de él llorando. Por el LOL, porque se enojaba, porque no lo gankeaban. Y es como que... No pensé que iba a haber tanta gente. Entonces, yo lo subí porque lo subí. Estaba toxiqueando, ¿no? ¿Eh? Estaba toxiqueando llorando. Sí, sí, toxiqueando morí, flamiaban. No, puteaba a morir. Pero, o sea, yo pensé que lo subí así porque mi video no superaba las 100 visitas. Y ese subió, superó ya las 40.000 más o menos. Y, pobre chabón, no me perdonó nunca más de la vida. ¿Volviste a jugar con él aunque sea? No, no. Dejó LOL. Después de ese video dejó LOL. ¿Cuál sería tu meta como youtuber? O sea, ¿qué lugar querías llegar? O ¿cuántos subcriptores sería lo ideal para vos? Mi meta es que la comunidad mejore. Fuera de chiste. No hay mucha gente que se plantee eso. Creo que hay mucha gente egoísta. Claro. Y no tengo dramas más. Voy a contar algo que quiero decirlo acá. Desde que empecé YouTube siempre le he contestado todos los comentarios a la gente de mi canal. Y uno dice, pero no hace falta que contestes. Bueno, me tomo el recaudo de hacerlo. Es como que si alguien gasta su tiempo en mí, a mí me gusta gastarlo. Últimamente por exámenes no los he podido contestar todos. He podido contestar algunos. Pero antes contestaba todos. Me tomaba dos, tres horas al día y le metía rápido. Sí. Leía, agradecía. Agradecía. Algunos me hacían consultas que me topaban por lo menos cinco o diez minutos contestarlas. Y otros simplemente me tiraban buena onda. Y está bueno leerlo. No solamente por contestar, sino por el tema de que hay gente que da mucha buena onda, la verdad. Y es algo que te llena. Sí, el apoyo de la gente es muy bueno. Los comentarios. Es el plus del trabajo. ¿Cuánta gente me gustaría llegar? No me interesa mucha gente. Lo que me importa es la calidad de la gente que entra al canal. Que sea buena onda entre ellas. Entre ellos y mucha gente que entra al canal. También es parte de Twitch. Que ellos streamean Twitch. Trato de streamear a diario. Es más, cuando terminemos esto me voy a poner a streamear. Y mucha gente que entra a YouTube. Entra a mi canal de Twitch. Entonces prefiero tener gente. Poca gente que sea buena onda. Que se hablen entre ellos. Que se conozcan. Y no a los nenes que empiezan. Capita, mira como juegan. Quiero romper la cabeza. ¿Hace cuánto jugás League of Legends? ¿Y quién te lo presentó? Me empezás a jugar a mediados de la Season 3. Y me lo presentaron. Yo jugaba al Lineage 2. Un MMO de RPG. Y todos mis amigos de ese juego. Empezaron a dejar el Lineage por jugar el LoL. Entonces un día me decidí a bajármelo. Y nada, lo empezás a jugar. Me dio bastante curiosidad. Y ellos, nada, estaban todos ahí. Fue un seguimiento a mis amigos. ¿Qué línea vas? ¿Y cuál es tu principal main? Creo que ya es medio obvio viendo tu canal. Ya la primera impresión. Bueno. Desde que empecé a jugar. Desde el momento en que terminé el tutorial con Aye. Intenté jugar Vayne por primera vez. Uno de los campeones más difíciles del juego. Cuando empezás a arrancar. Te frustra. Yo te sentí bastante tonto. Fuiste la difícil ya. Porque me gustaba. Tenía toda la cara de la chica mala del LoL. Lo tiene, lo tiene. Y es un campeón muy divertido. Empecé a jugar soporte. Porque además nadie quería el soporte. Entonces no me tenía que apilar por nadie. Entonces simplemente piqueaba la Hanna. La Morgana. Piqueaba. Hasta que terminé. Empecé con Hanna y con Morgana. La jugaba todo el tiempo. Porque era pobre. Y viste que juntar P.I. Es un dolor de juego. Bueno. Y hasta que me compré a Lulu. Cuando me compré a Lulu. Amé ese personaje. Es más antes le podías poner el escudo a los súbditos. Con lo cual ese escudo tanqueaba la torre. Y lo podías tirar más rápido. Porque aguantaban mucho más. Te vas a tirarle dos o tres escudos a los súbditos. Cuando estabas tirando la torre. ¿Por qué me están campeando? Ya vino tres veces este tipo. Yo no fui ninguna. Viste. Soy mi madre. No, no. No importa. No importa. Me da gracia. Me da risa. Bueno. La cuestión es que Lulu se terminó siendo mi campeón principal. Además es muy linda. Me encantan los campeones Jorlus. Bueno. Era muy dulce Luli. Empezás a jugar soporte. Pero cuando jugás soporte. Te das cuenta que necesitas saber. Los daños de todos los soportes. Con lo cual juego todos los soportes. Los juego bien. Pero algunos los juego mucho mejor. Y empecé a jugar ADC también. En su momento. Empezó a ir bastante bien. Podía jugar ADC. En el elo de maestro. Tranquilamente. Siendo main support. Y siendo. Main support. Siendo el soporte. El que domina el juego temprano de bot. Se me hizo muy fácil jugar de ADC. Sabía cuándo traerle el support. Cuando no. Y la verdad es que fue pero super bien en eso. La otra es. ¿Cuál es tu estilo de juego? Y cuál es la build preferida que le usas a tu main. Mi estilo de juego. Siempre me gusta jugar. Depende del campeón. Pero siempre me ha gustado más al juego agresivo. Porque muchas veces te pasa que. Si vos jugás pasivo. Si vos tomás un rol pasivo. Acá en las clasificatorias. Pasa que hasta que. Vos podés lograr que el enemigo. Hasta que vos esperás que el enemigo se equivoque. Ya te vino el jungla. El medio ganó su línea. Y te está rotando abajo para matarte. Y es como que para poder llegar a ganar una clasificatoria. De una manera tranquila. Y que no estés con el culo a dos manos. Pensando de si van a acudiar o no. Tienes que tomar la iniciativa. Y jugar a capitalizar cada vez que el enemigo se para mal. A tradearlo. A ganarle los trades. Que hayan desperdiciado un autoataque en un súbdito. O se haya parado mal. A tal punto que. Quede uno de los dos de bot. Por ejemplo. A merced de tuya. Y de tu ADC. Con lo cual es un 2 contra 1 en un pequeño espacio. Como lo podés capitalizar rápidamente. Podés empezar a rotar. A generar ganancias en otras líneas. Porque la gracia es. Que el enemigo se equivoque. Que vos capitalices oro rápidamente. Y vayas a otra línea. A perjudicar al enemigo. Porque si vos rotas rápido. Podés llegar a matar al enemigo. Si el enemigo se muere. Tu mid. Tu top. Tu jungla. Nunca se van a morir. Porque el enemigo. Es capaz de matarlos. Que es su contrario. Su rival en línea. No va a estar. Va a estar muerto. Si lo mataste vos. Con lo cual empezás a snowbolear. Si desde temprano. Con una mínima ventaja. Ya empezás a rotar. Si tengo un dúo. Me hago un equipamiento. Si sé que mi dúo es más mecánico que yo. Me hago un equipamiento de utilidad. De soporte. Para poder asistirlo. De una manera. De una manera que el tipo no muera. Y meta mucho daño. Pero si estoy jugando solo. Me hago primero AP. Me puedo hacer un Luden. Con Lulu por ejemplo. O me hago cualquier item AP que tenga CD. Y después quizás un objeto de utilidad. Como el crisol de Mikael. O algo de eso. Como para decir. Soy soporte. Te voy a cuidar un poco. Pero si prefiero muchas veces tener más AP. Por el hecho de. De que yo confío más en mí. ¿Alguna vez cargaste alguna persona de liga? Si cargaste alguna persona de liga. O división. Va. Liga, división. O sea. Si algún amigo te pidió como un Elo Boss. Por ejemplo. Me lo han pedido muchas veces. Me han ofrecido plata. Me han ofrecido cuenta. Me han ofrecido tantas cosas. Los hijos de puta. Y no han sido amigos. Han sido hasta algunos seguidores. Y. Algunos seguidores que. A veces. Creo que ya. Algunos ya no me siguen más. No les he dado mucha bola. Porque solamente lo único que querían era eso. Claro. Claro. Pero no. A lo sumo. No he usado otra cuenta. Pero si he. He dicho. Bueno. Juguemos juntos. Pero yo. Porque tengo que practicar ADC. Viste. Por ejemplo. Cuando empezás a jugar ADC. Dije. Hagámoslo bien. Empecemos desde una liga baja. Yo empecé para practicar. No. Iba probando Draven. Todas las cosas que nunca había usado. Si. Bueno. Las empecé a probar en unas ligas bajas. Y mientras fui subiendo con esa cuenta. ¿Qué es lo que más te gusta? Y qué es lo que más odias de LOL? Lo que más me gusta. Es las especificatorias en equipo. Me encanta el juego en equipo. Como había dicho antes. LOL. Pero es súper agradable. Y lo que más odio. Es las pocas ganas que tiene la gente. De. 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 De los otros sanamente. La próxima pregunta es. Top 5. De campeones que más odias. Y top 5. De. Campeones que más te gustan. Pienso con los campeones que más me gustan. Bien. Lulu. Lux. Pi. Leblanc. Y. Ah. Nami. Nami es muy fuerte en línea. No creo que no dijiste ni. Ni. Channan. Tres. Ah no. Los detesto. O sea. Juego bien. Juego bien con ellos. Pero detesto usarlos. No. Me me aguantan un poco. No te sentís cómodo. No si. Me siento de cómodo. Hanna es uno de los campeones en los que más confío que puedo ganar una partida. Pero es tan paja jugarlo. Si no. Si no querés ganar. Si no quiero ganar no le saco. Y campeones que odio son. Tres. ¿Sabes por qué odio Tres? Porque desde que juego. Desde que empiezas jugar clasificatorias. El 90% de las partidas te toca. Siempre con un Tres. El que no juega soporte se divierte jugando con Tres. Y el que juega soporte. Sabe que Tres. Se puede dar vuelta una partida. Con un buen gancho. Y con un buen posicionamiento. Entonces sacan Tres. También siempre me gustan otro tipo de campeones. Entonces es como que. Odio a Tres. Todos los piquedan. Son una mierda. Los detesto. Otro campeón. Que no me agrada. Es. Hasta no me lo había puesto a pensar nunca. Muy bien. Pero. También detestaba mucho hacer. El estado a Zed. No por sus mecánicas. Es re divertido. Pero antes era. Todo el tiempo van. Y cuando no lo bañaban. Porque uno decía. Nah. Pero nadie lo va a piquear. No se lo sabe usar. Siempre estuvo fuerte ese campeón. Te piqueaban un Zed. Y hacía mierdas. Y piqueabas un soporte squishy. O un ADC. Sin buen kite. Que comía crudo Zed. Entonces detestaba tenerlo en frente. Y cuando lo tenía en mi equipo. Fidiaba. La memoria su. Hijo de puta. Un campeón. Que también detestaba mucho. Pero ahora aprendí a creer. Es Alistar. Es muy fuerte esa mierda. Es imbajable. Siempre me tocaba con los soportes de squishies. Entonces el que la sabía usar. Capaz me hacía molestar mucho. Otro que detesto es. Taz. Quizás. Quizás Katarina. Porque no tiene mecánicas ese campeón. Es cabezazo. Es instant ban. Y si no lo banean. Siempre en bronze plata es. Ban Katarina. Akali. Y quizás un Zed. ¿Viste? O Blizzcrank. Ah. El Blizzcrank es el terror. Hasta un amigo siempre me dice. No. Porque Blizzcrank. Que se yo. Pero. Boludo. Se lo podés esquivar. Se podés esquivar fácilmente. El gancho de Blizzcrank. Ah. No. Porque. Bueno. Son muy bien los ganchos. Sí. Además salen bien del brazo derecho. Es como que. Te das cuenta. No es el proyectil que sale derecho. Sale de un costadito. Bueno. Otro campeón que detesto es. Master G. Oh. Otro campeón de grandes mecánicas. Así que sé. Es tan difícil que se te dé. Oh. Dios mío. Master G. Eh. Eh. Es otro campeón más. Ya creo que está lista llena. A ver lo dijiste. Thresh. Zed. Katarina. Katarine. G. Falta uno. Ah no. Aristar. Ah. Ahí está. Yo están los cinco. ¿Qué harías si pudieras cambiar algo de servidor? Pero solo una cosa. ¿Una cosa? ¿Tiene que ver con las personas? ¿O cómo se maneja? Con todo ese mayor es genial. O sea. Las personas que están en el servidor. ¿Cómo es el servidor? No sé. ¿Sabes qué me gustaría cambiar? Que pueda haber más compañerismo. Más allá de que haya personas que ayudan a los demás. Que sea una ayuda desinteresada. Que no sea un bueno. Si no me entendiste te voy a flamear porque es muy fácil lo que me decís. Quizás para vos sí es fácil. Pero para el otro, que no es vos, es otro. Te hace muy difícil entender lo que muchas veces uno le trata de decir. Porque no tiene las herramientas previas que vos tenés para entenderlo. Tiene que ver con teorías del aprendizaje. Eso nada más. Porque muchos dirían que bañan todos los tóxicos. Va a haber nuevos tóxicos. Además se van a crear una nueva cuenta o la van a comprar. Sí, sí, sí. Que el tribunal baneje. Está todo bien con el tribunal. Pero el tribunal existe porque hay gente flamer. No por otra cosa. O sea, no hiciera falta un tribunal. Sudo de enojarte con el juego. Y cuál fue tu mayor enojo. ¿Mayor enojo? O sea, si te enojas. ¿Cuál fue tu mayor enojo? Creo recordarlo. Pero creo que mi mayor enojo ha sido... Hoy sí me acuerdo. Me acuerdo cuál fue. Hija de puta. ¿Viste que hay un hack? ¿Viste que hay un hack? No me hubiera acecho de verdad eso. ¿Viste que hay un hack que es como que te dedosea y le tira a todos 500 de ping? ¿Alguna vez te pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Estaba escribiendo. Hay un hack. Hay un hack. Que lo empezaron a usar en un momento. Que era que a todas las personas que estaban jugando le tiraba 500 de ping. O sea, te enviaba muchos paquetes a... Un hack que te dedo ese. Lo dedoseaba a todos menos a la persona. Menos a la persona que lo tiraba. O sea, era muy obvio. Con lo cual, una vez jugué con un muchacho llamado Hado Extreme, el peor diamante, maestro, lo que vos quieras del servidor, el tipo para ganar, te juro, le estaba por terminar la partida. Lo único que había que tirar era el nexo. Y cada vez que llegábamos al inhibidor a romperlo para tirar el nexo, después, el tipo nos dedoseaba a todos. Si no podíamos terminar la partida. Lo hizo siete veces. En esa época yo no grababa, pero si no lo hubiera escrachado tanto. Y me hizo perder la partida. Un pedazo de mierda. Y bueno, la cuestión es que, nada, hasta que en un momento en late nos ganaron la TF. Y ahí no se tiraron los 500 paquetes, ¿eh? Ahí nadie dijo nada. Ahí el hijo de mil puta terminó la partida. Pero cuando nosotros queríamos terminar, todos se tenían que volver a base. Porque tenían lag. ¿Qué tendría que pasar para que dejes de jugar hoy? La única opción de que yo pueda dejar de jugar es que me bane la cuenta. Pero no hablo, no soy tóxico, nada. Es como que sería muy extraño que me bane la cuenta. Si me la banean sin motivo, así permanentemente, para toda la vida, creo que perdería totalmente la fe en este servidor. O sea, sería como una mierda. No, no, no existe gente tan estúpida. Y aún así, aunque pudiera pasar eso, seguramente me estarían ofreciendo un montón de cuentas para que juegues. Y la última. Si tuvieras una oportunidad de jugar en un equipo así, de la LCS, o sea, de Estados Unidos y de Europa, ¿cuál sería? ¿Sabés que no sigo mucho a los equipos competitivos? Pero... ¿El mundial no tenés su favorito, Ale? A mí me gustaban los coreanos. Yo siempre fui fan de SKT. Ay, pero para aspirar a eso, ay, mamita, todo lo que tenés que hacer. Vamos a decir. Ay, 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 ¿tú me ha hecho? ¿De cuatro? Ah, bueno. ¿Quién querés decir lo que soy? Adiós. La puta que disparió ¡Limis! ¡Limis! Hola, Johnny ¡Limis!